Muy buen día tengan todos ustedes amigos y suscriptores del canal de la hidrocálida en este vídeo número 5 vamos a hablar más en general que en específico de unas plantas dentro de las cactáceas existen 200 familias una de ellas es la denominada estenocactus un poco como trabalenguas bastante difícil va a ser este vídeo en cuestión de pronunciaciones estenocactus es otra de las familias de las cactáceas es creo yo muchos estarán de acuerdo conmigo que hablar de estas plantas es sinónimo de dolores de cabeza hay los investigadores católogos los científicos no hay un patrón exacto una definición tal cual para este género de plantas dentro de la familia de estenocactus existen 93 especies de las cuales están aceptadas 17 en el 2015 están documentadas 18 especies estenocactus deriva de la palabra griega o teboc estenos en español significa estrecho en el vídeo anterior habíamos descrito lo que son las costillas que vienen siendo gajos que se empiezan a formar desde la parte de arriba a diferencia del vídeo número 4 que hablamos de los ferocactus la parte superior se llama corona en los estenocactus perdón estenocactus se llama apice y el término apice es aplicado a la forma de la punta de la de los pétalos de una flor o de una hoja en este caso apice vendría siendo la parte superior de nuestro cactus en nuestro cactus en el término de los ferocactus el ápice es la punta del pétalo de la flor y la parte superior se llama corona estas costillas son extremadamente delgadas estrechas y muy muy pegadas casi no hay espacio llegamos a contar con ejemplares hasta 120 costillas porque en este género de plantas en esta familia de plantas es bastante difícil tengo yo ya bastante tiempo quebrándome la cabeza bastantes días para poder hacer este vídeo no podía encontrar una manera de estructurarlo estamos sujetos a errores y en este vídeo creo que me van a salir más errores que aciertos debido a su complejidad tanto de forma como de colores como variaciones de espina colores de la flor zonas geográficas sinonomía es bastante de por si ya son las cactus es un tema bastante complejo en esta familia es verdaderos dolores de cabeza estenos significa estrecho sus costillas son delgadas estrechas y no conforme ser llegar a tener hasta 120 costillas una planta tienen una forma ondulada no son rectas su forma de espina es muy variada cada costilla es única cada planta es única aunque sean de la misma región dentro de la misma zona geográfica el mismo terreno dentro del mismo cerro de propiedades del suelo son diferentes esto es muy semejante a una huella dactilar humana cada costilla es única no hay una igual ni siquiera semejante entonces la otra cuestión serían las espinas muestro este ejemplar porque es aún joven y se pueden apreciar las costillas como podemos apreciar cada costilla es diferente cada ondulación es diferente la distancia conforme va aumentando la madurez de la planta se va llenando de espinas este ejemplar tiene más tiempo y no se puede apreciar las costillas con facilidad en este caso hablaremos del estenocactus la melosus posiblemente muchas personas no estarán de acuerdo conmigo en cuanto a la forma la forma la descripción entonces vamos a hablar ya en forma general de los estenocactus ya no forma alguna forma particular vamos a dejar así el enfoque de la cámara para apreciar la belleza de su flor los géneros estenocactus son plantas peregnes y carnosas de color verde que significa el término perene perdón perene en la agronomía que son plantas que viven florecen o producen semillas más de dos años globosa tiene una forma de pelotita son de tamaño pequeño de crecimiento fácil y de fácil floración su periodo de la floración es durante la primavera muchos características que les den en la hidrocálida pues no se cumplen debido a que son plantas que están sujetas a investigación estamos a finales del otoño y apenas están floreando muchos ejemplares características del género formas de bola costillas en formas de aleta cada costilla es única y son muy numerosas dándole un aspecto de coral marino las espinas generalmente presentes son prominentes un poco largas las flores son tubulares de un tamaño aproximado de 4 centímetros de 40 milímetros las flores surgen o salen del ápice que viene siendo la parte superior en el término en el en el vídeo anterior de los ferrocactus se llaman coronas en este caso se vaya a llamar ápice que viene siendo la punta de la de la planta las flores pueden ser blancas rosa tono oscuro blanco con morado o matizadas blanco con rosa en este caso este ejemplar tiene unas flores matizadas de blanco con rosa exactamente los colores dentro de las plantas es muy difícil de catalogar asimilar son colores únicos perdón si me equivoco en la connotación de los colores pero es lo más semejante que pudiéramos hacer hay a las personas que tienen problemas de vista y distinguen otros colores por otros pues las van a ver de diferente manera de diferente tonalidad perdón las plantas crecen de forma individual pueden variar de una especie a otra y por ello hace muy difícil su identificación término lamilosus se usa para indicar que es una planta con espinas largas y costillas onduladas el género fue propuesto por K H Chum A Berger y A W Hill publicado en The Index Quehuenzis en 1933 Algunas personas o algunas han hecho investigadores han hecho la propuesta o la sinonomía como cactus efesus otra sinonomía es echinofosolocactus pareciera un trabalenguas me costó mucho trabajo poderlo entender asimilar y poder pronunciar en este caso no yo no estaría de acuerdo porque aquí tenemos un ejemplar en forma de chinos de chinos significa erizo es cactus en forma de erizo entonces son ejemplares con costillas en forma de estenos y onduladas pudiéramos decir que son iguales pero nada que ver por eso la complejidad las confusiones de este tipo de ejemplares les prometo que más delante tendré más información técnica más precisa y hablaremos en específico de cada ejemplar el método de trasplante de colocar una planta en maceta es a mano no se utilizan guantes o alguna otra herramienta es totalmente a mano son plantas en investigación y están digamos si se le pudiera aplicar el término de manera amigable más delante haremos un video de los echinofosolo cactus en este caso nada más hablaremos de la familia de los estenos información técnica o su ficha científica aquí tenemos otro ejemplar reino plantae división magnolofita clase magnoloxida orden cariofilales familia cactasae sub familia cactoidae tribu cactae y género estenocactus ya me estoy haciendo aquí bolas con los trabalenguas estenocactus en género plantas de origen mexicano estados querétaro guanajuato hidalgo jalisco zacatecas san luis potosí y orgullosamente del estado de aguas calientes de aguas calientes para el mundo contamos con este tipo de plantas muy pocas personas lo sabían no lo sabían he estado ideando para introducir el sonido de viva aguas calientes en los videos necesito un alguien quien me esté ayudando o encontrar la forma para editar el video para introducir viva aguas calientes este es otro ejemplar de la misma familia con espinas más anchas otro ejemplar porque digo que son del estado de aguas calientes en forma personal por su obtención su localización uno de los problemas comunes en este tipo de ejemplares es su fácil pudrición por exceso de riego o por almacenamiento de agua en el sustrato en la tierra se preguntarán por qué utilizo piedra en el sustrato tengo unos animalitos en forma personal o en el estado se conocen como palomas habaneras estas palomas vienen bajan rascan aunque sean piedras y las desentierran es un cactus depende de cómo se esté acostumbrado pero no es para tenerlo en exposición directa al sol son más de media luz o de sombra no soportan bajas temperaturas se empiezan a quemar se empiezan a poner de un color café debido al frío helado también los ratones vienen las sacan y se las comen son propensas a enfermedades de hongo debido a su almacenamiento entre espinas y costillas se queda almacenada el agua y pueden ocasionar enfermedades por hongos y pudrición la raíz se pudre con mucha facilidad aunque estén fuera de la tierra la planta puede sobrevivir sus raíces en algunos ejemplares no son muy profundas en otros casos sí son bastante largas las raíces y fuertes difícil de extraer del suelo este es un ejemplo claro de palomas y roedores que me han sacado la planta tenemos otro ejemplar en proceso de floración su reproducción es por semillas en muy raros casos podemos ver hijuelos en este caso no puedo determinar si fue una semilla que se atoró entre espinas y ahí brotó o que sea un retoño un esquerje en promedio en tratamiento cuidados tratamientos la flor nos puede durar aproximadamente dos semanas de diez a dos semanas más otro ejemplar de estenos totalmente diferente tanto en forma color espinas produce una flor muy similar y en la parte superior le crece una lanosidad que es donde se empiezan a desarrollar las flores pareciera algo algodón que en realidad no lo es son fibras muy suaves pero en realidad es espina todo es espina otro ejemplar de estenos la recomendación es que si se les llegara a secar no lo saquen porque porque va produciendo tronco se va secando y en la parte superior sigue creciendo la planta este ejemplar tiene aproximadamente de 25 a 30 centímetros de alto en mi caso en este en específico no no lo deseché ahí lo dejé y volvió a renacer se va secando en la parte baja produce una especie de tronco y sigue creciendo este es otro ejemplar más decir que es un estenos sería un echinofosolocactus que más delante hablaremos de ellos son muy similares otro ejemplar aunque nuestras plantas tengan una apariencia muerta no están huecas no están podridas están vivas y pues esta ejemplar seguirá en esta maceta porque tarde que temprano va a verdecer otro ejemplar está medio seco prácticamente no está seco está madurando la planta mismo caso otro ejemplar no están muertos si podemos ver tienen mucha similitud no Gracias por ver el video.